Hola para todos, hoy es un gran día. El Señor ha prometido y ha cumplido. Hasta el día de hoy no nos ha faltado nada y ha estado con nosotros. Por eso, sí y amén. Para todos que nos están viendo, vivimos en unos tiempos muy peligrosos donde necesitamos la protección del Dios Todopoderoso, ¿cierto, mami? Así es. ¿Cómo tenemos que buscar la protección del Señor? En la oración, en la búsqueda de Él siempre, en la palabra, para saber cómo nos vamos a defender, ¿no? Si no sabemos la palabra, no la escurriñamos, entonces no vamos a saber cómo nos defendemos. Y vivimos batallas difíciles, perdemos muchas batallas, pero la guerra nunca. Por eso, Salmo capítulo 3, versículo 3 y 4 dice, pero tú, Señor, me rodeas cual escudo, tú eres mi gloria y tú mantienes en alto mi cabeza. Clamo al Señor a voz en cuello y desde su monte santo, Él me responde, esta es una promesa verdadera. Yo la he visto en la vida de mi mamá, por eso estoy aquí hoy con ella, para que ella los anime a derribar toda fortaleza que se levanta en contra de tu familia. Familia. Si en contra de tu querida familia, nosotros como mujeres guerreras, valientes, forzadas, tenemos que buscar la valentía a través de qué se busca. De la oración, a través de saber la palabra del Señor, así como decir, el Señor es mi escudo, mi fortaleza, entonces, ¿por qué temeré? Estamos en un escudo cubiertos por el Señor de señores y ese escudo primero que todo, pues también la sangre preciosa de su Cristo. Exacto. Entonces, a nosotros buscarle al Señor, no nos va a amedrentar el enemigo, las circunstancias malas, de ninguna manera, porque le hacemos frente cada día, ¿no? Cada ocho días, cada día, así como tenemos que, el pan nuestro de cada día, cada día tenemos guerras. Enfrentar a nuestros enemigos y que nadie se puede robar a nuestra familia. Nadie. Me gusta mucho la imagen de la leona que va con sus hijitos y ella protege a sus hijos. Para mí, mi mamá siempre ha sido una protectora de la familia, pidiendo al Señor su escudo y protección para nosotros. De igual manera, queremos invitarlos a todos, a toda la familia, para que se levanten en guerra contra el enemigo, para que de verdad dejen sus manos en altas y proclamen victoria sobre el enemigo, porque es tiempo de cortarle la cabeza al enemigo, no más. Hasta aquí llegó mortandad y así lo debemos creer. Así, no debemos de permitir que le hagan el enemigo daño a nuestros hijos o a ninguno, porque somos unas mujeres valientes, esforzadas, valientes, guerreras, como se dice. Sabemos la palabra de Dios, sabemos cómo defendernos, pero si no sabemos defendernos, ¡ay, poderoso Dios! Así es. Muchas gracias a todos por compartir nuestros podcasts. Queremos invitarles a nuestro encuentro de mujeres agosto 26 y 27 en San Francisco, Cundinamarca, 180 mil pesos. Inscríbete porque hay pocos cupos. ¡Muchas bendiciones!